Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los hermanos se encuentran Vamos a Génesis, ahora en el capítulo 33 y los versículos del 1 al 5 Al levantar Jacob sus ojos vio a Esaú que venía con sus 400 hombres Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas Puso a las siervas y a sus niños delante Luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces Hasta que llegó a su hermano Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó Se echó sobre su cuello y lo besó Y lloraron Y Esaú alzó sus ojos Y al ver a las mujeres y a los niños preguntó ¿Qué son de ti estos? Y él respondió Son los niños que Dios ha dado a tu siervo Aquí hay varios motivos para poder tener un encuentro de mucha emoción Y por supuesto que hubo mucha emoción a tal punto Que las lágrimas no se dejaron guardadas para otra ocasión Sino que nacieron, brotaron de un corazón realmente muy emotivo ¿Por qué había mucha emoción? Número uno Porque habían pasado 20 años de separación 20 años de separación Esto no es fácil Principalmente para una familia que era muy pequeña Y ahora los hermanos separados 20 años Y finalmente se encuentran En segundo lugar Porque realmente no se encuentran solamente dos hermanos Se encuentran dos grupos de personas 400 hombres por un lado Ahora acá van los hijos Van las esposas Van los siervos Va el ganado Va todo lo que Jacob recibió de bendición de parte de Dios Mientras estaba allá Y se encuentran ahora prácticamente dos grupos Y por eso es emotivo el momento Además ¿Recuerdan que lo había obligado a Jacob a salir? Claro, un incidente terrible Una mentira Y el deseo de venganza ahora Del hermano Fue tan grande que tuvo que huir Pero ahora se encuentran Y hay una declaración muy interesante Que está en Génesis capítulo 32 Y el versículo 30 Dice así Y Jacob llamó a ese lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y mi vida fue librada Dice Vi a Dios cara a cara Ahora el 33 10 Dice de la siguiente manera Pero Jacob insistió No Hay yo gracia en tus ojos Te ruego que aceptes mi presente Pues he visto tu rostro Como si hubiese visto el rostro de Dios Ya que con tanto favor me has recibido El porqué de esta declaración Que hace Jacob a su hermano He visto en ti el rostro de Dios Esto tiene una implicación profunda Resulta Resulta Que Dios Se había encontrado con Jacob Y él lo sabía Jacob Pero cuando él queda libre de su culpa ahora Cuando se le dice que ya no es más mentiroso Ahora es un vencedor Comprendió Que Dios es misericordioso Perdonador Justo Atento Y que de verdad Dios es amor Por eso es que Él cuando ve al hermano también ¿Y qué vio en el hermano? Vio precisamente eso Lleno de misericordia Porque no venía para atacarlo Lo perdonó Porque no venía para matarlo Lo aceptó Porque ahora era su hermano Lo abrazó Lo besó Como muestra De que no había ningún rencor Y entonces Jacob dijo Ese es el rostro de Dios En tu rostro Que tú y yo Podamos ver el rostro de Dios Y también En nuestros hermanos El rostro de Dios Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga De que Dios te bendiga Gracias.